Día del Donante de Sangre en la Universidad Politécnica de Valencia. La jornada que viene celebrándose desde el año 2008 en la UPV. Tiene como objetivo concienciar y animar a los estudiantes universitarios a donar sangre. Pero un día como hoy es un día de concienciación. Un día como hoy es cuando ves que la gente se acosta, que la gente quiere participar, que piensa que mañana puedo ser yo el que necesita esa sangre. Y la verdad es que yo pienso que a nivel universitario, son la universidad con mayor solidaridad en este sentido, es donante el alumnado. Estudiantes, también profesores y personal de administración y servicios del campus de Vera, han acudido hasta la casa del alumno para llevar a cabo este gesto altruista, mostrando así su solidaridad. Lo que me movió más fue un acto personal, un familiar falleció. Y la razón es que no encontraron un donante, él era un tipo de sangre rara y en México es más difícil. Yo había visto varias campañas de donar, pero nunca me había hecho tiempo. Solo gracias a la generosidad de los donantes se cubren las necesidades de sangre en los hospitales. En el sistema sanitario valenciano, por ejemplo, son necesarias cerca de 700 unidades al día. Con la finalidad de cubrirlas desde el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, se llevan a cabo diferentes campañas. Entre ellas, la que realizan en los campus universitarios, intentando consolidar y sobre todo incrementar la cifra de donantes. Va enfocado a informar, a formar y sobre todo a conseguir gente nueva, gente de primera vez, que se acerque a la donación, que aprenda, que sepa que esto de verdad ayuda a salvar la vida de las personas. Y este sábado 24 de octubre se celebrará en Valencia el Día de la Donación. Participa acudiendo al Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ser donante no pasa de moda, dona sangre, salva tres vidas.